Metemos en el túnel del tiempo, vamos a ver juguetes de nuestras épocas y de otras que no hemos conocido. Bueno, muy bien, vamos a recibir los juguetes, amigo. Hola, Alberto, mucho gusto. ¿Qué tal te va? ¿Cómo estás? Mirá qué nutrida que está la mesa. Uh, habías traído todos los autos. Tiene una pequeña, gran explicación. Sí. Son 75 años de historia. 75. El turismo carretera, que es una de las categorías de automovilismo más populares de Argentina, es la categoría deportiva más antigua del mundo. Sí. Así está catalogado. Entonces, 75 años reflejados en los juguetes de lo que es la actividad real, bueno, hace que el plantel de autos sea nutrido. Desde los que somos grandecitos hasta los chicos más jovencitos, más chicos están jugando con algún turismo carretero. Por ejemplo, mira, para hablar de un grandote. Este es de la década del 50. Mirá vos. Este es un cochacito con dirección. Abre el capó, fíjate. Oh, y viene con la pila para las luces. Viene con la pila para prender las luces. Las luces. Este está pintado como la antigua, la primera coupé de Marco Siani. Marco Siani, el piloto de Venado Tuarto. El piloto de Venado Tuarto. Qué memoria. Sí, sí. Vamos a ver. Mirá, esto, como pedacitos de historia. Es la coupé de Eusebio Marcillo, el caballero del camino. Uy, qué tal. Así quedó cuando auxilia a Fangio en el famoso Gran Premio de las Américas. Entonces de ahí quedó. Pero fíjate vos que apenas tenías recortados los guardabarros. Era todo lo que tenía como renovación. Mirá, la coloradita de Juan Malmo el Bordeu. Mirá vos. Campeón un año de turismo carretera también. La coloradita de Bordeu. Entonces ya era una coupé más evolucionada. A veces con la trompa aerodinámica y la cola un poquito más trabajada, ¿no? Muy bueno. Bueno, pero como reflejo, bien de la década del 50, un juguete, de cualquier juguetería, una coupé sin identificar. Esta no es de un corredor exacto. Creo que una coupécita de la escaldaba. Una coupécita cualquiera. Esta se vendía como la de Juan Gálvez, pero solamente porque era azul, y no porque se presentara nada de ella. Mirá, estas son anteriores. Yo te había comentado algo porque alguna vez trajimos alguna de estas. Esta es la de Juan Gálvez también, por ser azul. No representa mucha diferencia con la de Ángel Lovalvo, que fue el primer campeón argentino en tu misma carretera en el año 39. Fíjate la tecnología primaria, que tiene una banderita con un yarrito, con las puntas apretadas, para que no se salga de la rueda muy primaria. Y así, otras tres coupécitas de más o menos la misma época, pero diferente. ¿Y esta? Eso se pega de esa. No, 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 sácalo, sácalo. ¿Se lo levantaron? Ese del taller, sí. Ese está todo desarmado porque está en construcción. Fíjate que este tiene el capó forrado en tela como si usaba. Este es un autito del taller. Mirá vos. Estas piezas que están acá en la cajita son todo lo que le falta poner. Estos son los caños de escape, que tiene una soguita de amianto enrollada. ¡No! Eso representa la primera coupé de Oscar Galvez. De Oscar Galvez. La primera coupé de Oscar Galvez, sí. Fíjate que tiene volante a la derecha, aunque el volante está aquí. Pero iba a la derecha. ¡Claro! ¡Mirá vos! ¡Qué lindo que está! Claro, eso está en proceso de trabajar. Mirás a hacerse, desarmar todo, le sacás el interior, solo como para mostrarlo. Las butacas modificadas y los tanques de nafta con un gran embudo para ir cargando nafta mientras van corriendo. Esto cuando esté terminado va a ser una piecita muy particular, muy particular porque entra el coleccionismo en la escala 1.18. No es exactamente un juguete. Claro. Y después vemos otras cosas. Claro, mirá las chiquitas, chiquititos. O sea, ese que tenés vos ahí es de uno de los ídolos mayores de Córdoba, Oscar Cabalén. Oscar, sí. Que cuando el turismo carretera a finales de la década del 60 evolucionaba tanto, iba dejando las coupes, iban entrando los Ford Fall con los Chevy. Cabalén se trae un Ford Mustang, lo modifica y lo pinta de ese color para correr en turismo carretera. Y esa cupa amarilla que está al lado era una que él alquilaba con la que también corría, de un tal Morán que también era corredor, pero alquilaba su coche. Qué lindo. Y solamente, ese es un Peugeot 404 con una trompa aerodinámica de otra categoría del turismo carretera. Lo traje porque siempre se quejan las chicas de que no hacemos mención de las mujeres en muchos de los juguetes. Ese lo corría Dora Babio, con cierto éxito, nunca fue ganadora, pero con cierto éxito era un Peugeot. Y esta, esa es la de Menditegui. Uy, la de Menditegui. Menditegui, Juan Galvez, Eduardo Casá, Oscar Galvez, ya con la corría, con otra corría. Y esta, esta tiene una curiosidad, mira, es muy livianita porque esas son artesanales, no son exactamente juguetes, son piezas de coleccionar. Con esas aletas fue el Nabone, uno que introdujo la aerodinámica en el automovilismo y en el turismo carretera. Si vos te fijás la trompa, qué puntuda que es, y tenía dos aletas que él sostenía. Para cortar el viento. Le ayudaban a mantener la dirección. De Ángel Fienzi, un corredor que nos acompañó hasta el año pasado que falleció. Y esa cupercita se produce en esa escala, 1.43, esta, que está en 1.18. Y este es otro antiguo representante de Córdoba, Carlos Paz, Jorge Descote. Ah, Descote. Pero de la década del 50 y del 60. Son cosas que, si no tenemos memoria o nos ocupamos de estar leyendo el tema, se nos escapan. Bueno, todos de carrera. Todos de carrera. Escupercitas plásticas, casi de cotillón, chiquititas, más grandes, que han representado el de fuego. Esta que tenés acá es un humilde juguete. Es la garrafa de Andrea Vianini. Oh, Andrea Vianini. Es el primer ganador en la inauguración del autódromo estar caballando. Excelente. Pero en la época de transición, entre el 67 y el 69, que se transformó... Trabajaban en las carrocerías. Evolucionó todo hasta los sport prototipos. Está bien. Y si mencionamos eso, no podemos dejar mencionar el trueno naranja de Piretti. De Piretti. Campeón de turismo carretero en el año 68. Carlitos Piretti. Muy bien. Que también lo vimos, que todavía nos acompaña. Piretti es un ídolo vivo que todavía puede estar. Y después eso deriva, un año después, en los sport prototipos. Esto no es turismo carretero. Esto es sport prototipos. Es turismo de pista. Incluso motora atrás, los sport prototipos. Este es el auto de Dipalba, que lo hacían en Córdoba. El auto de Dipalba. En el taller de Verde. De Verde. Bueno. Bueno, hemos visto de todo, Gabriel. Este grandote, muy juguete, muy juguete, representa la Coupe Chevy, primera ganadora en el año 72. De Malinkovic. Con las publicidades de época. Pero mira, permíteme un minuto más. Sí, dale que me llaman de Carlos Paz. De nuestra famosa marca Bubi. Hacemos un gesto muy de coleccionista que le gusta a todos los coleccionistas, nos gusta. Un Bubi y un Torino Turismo Carretera con su cajita conservado, tal cual, en finales del 60. Que venía en esta caja. Que venía en esa caja. Para otro momento nos queda, acá está el material gráfico de apoyo de que nos representa gráficamente la publicidad de época. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, nada, porque nos seguimos viendo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.